El amor, todo es lo que hace el amor Vamos con todo, Grupo Zalabaná Deje el combate He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Que sin ti me queda la conciencia helada y vacía Que sin ti me he dado buen humor y que no renaceré Que sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque deje de Y creo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos de este corazón Si te llevaste todo mi ser Te no dejaría Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Y sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien mal verme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Y aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Y aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo en un momento Lo dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que mal da perderte Si te llevaste todo mi ser Lo dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que mal da perderte Si te llevaste todo mi ser Que no dejaría Oh 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 Gracias.